El próximo viernes 6 de agosto del año en curso, el presidente de la República, Guillermo Lazo Mendoza, visitará la provincia del Cañarra, esto con la finalidad de inaugurar los trabajos de la vía Biblian Yud Cochancay. Efectivamente, el presidente Guillermo Lazo estará en azoves de este día viernes, a partir de entre las 10 de la mañana, estará llegando a inaugurar el inicio de las obras para el mantenimiento vial de la vía Biblian Yud, Angas Biblian Yud La Troncal. Efectivamente, es importante para la provincia recibir al primer mandatario en calidad de presidente, porque Guillermo Lazo ha venido a la provincia, a sus cantones en innumerables ocasiones, pero qué buena cosa recibirlo y obviamente ya con el inicio del mantenimiento vial de esta importante arteria de la provincia del Cañar. El gobernador de la provincia del Cañar destacó que esta es una de las grandes aspiraciones que tiene esta jurisdicción y que por fin se va a iniciar los trabajos. Totalmente, totalmente, es importante esta obra, es importante para el tema de nuestra gente, para el tema de nuestros productores, de la gente que saca sus diferentes productos y cómo no, a recibirlo al presidente el día viernes, como se lo debe, con alegría, pero asimismo satisfechos de la obra que va a dejar inaugurando. Se tiene previsto que el primer mandatario arribe alrededor de las 10 horas a la ciudad de Azogues, el evento se realizará en la vía Panamericana. Directamente viene Azogues, el evento va a ser en la vía Panamericana, es decir, no va a ser un evento en un local cerrado, sino va a ser en la vía y en estos días les estaremos indicando el lugar exacto. La autoridad provincial concluyó que estas visitas son importantes ya que son productivas para la provincia. Y lo más importante, visitas que generan algo positivo para la provincia, para los cantones y para las parroquias. Para el noticiero contacto, informó Vinicio Ortega.